¡Dame chance, Jero! Como lo dijo en el género, este rapper yo lo meto al penetro, el rap es la acción de rapear papito, esto solo es un género. Así que por favor, si tienes el rapto, siéntelo. Y si dices que eres rapero, entonces miéntelo. Yo no lo miento, tan solo lo niego, no sé qué me dice, él perdiste. No sé si me viste bien como Slimboy, sí que como toro te embiste. No sé si te viste, ves el beef en bistec, no sé si es así de triste, solamente es un simple chiste cliché, así de simple. Así de simple, no sé por qué esas frases hace, si no tienes ni lenguaje, ni tampoco me saqué. Yo no creo en el tema, yo no creo en esas madres, pero tú eres el morro del podcast de Tertias de Haces. Es que el chiste hace, pero eso es la verdad y eso ya se ve. Yo sí que tengo como un par de tres, porque solo es uno y lo hace re bien. Que les quede bien claro que solamente dejo desfenestrado, yo soy el mejor rapper del estado y aunque no lo puedas ni tener re claro. No es que lo hace re bien, es que agarres una base y que la cierres bien. ¿Y qué, qué, qué? ¿Es un rap y que te entierres bien? Esto me sale de pero, todos los raperos lo quieren hacer, dime quién. Puede agarrar una puta base en un doble temple, fluirla como Ariel. Pues nadie, solamente tú fluyes como tú, felicidades. Eres de los poquitos raperos originales, te la mamaste master. Pero no sé si que tengo que explicarte antes que yo no fui yo como el Ariel, fui yo como el Slimboy y me siento mucho más lindo que antes. Me imagino que sí, por eso es que para mí tú eres un bastardo, pero es que como insulto a un morro que solamente me está dando halagos. O sea, si tú me dices rapeas diferente y que tú eres un master, yo te digo que rapeas súper perfecto y me dices tú te equivocaste. Es que yo sí rapeo diferente porque cuando no te insultan ya no sabes qué hacer. Estás tan acostumbrado a que la gente te diga que eres la shit, que tú te tienes que decir que yo soy el chido, yo soy el Ariel. Sí, pues eso está bien, todos estamos solos, pero nadie más que ese güey. Es que eso es una batalla y ese es el chiste. No me insultan, no los insulto, solo rapeo papi, así de cinco. Pero si se trata de un beat, yo te enseño del beatstech. Y si se trata de ganarme un lugar, yo te enseño del beatstech. ¡Tiempo! Dale el ruido, Chauvin, dale el ruido. Ok, frente al jurado, Ariel, pues es decisión en tres, dos, uno, se la llevaría.